La muerte rondó en horas de la madrugada en el municipio de San Miguel y cobró cuatro vidas. Una de ellas es la de Manuel Ixa Quintanilla, de 23 años. Este fue asesinado en el cantón San Antonio Silva, siempre en San Miguel. Tres personas fallecidas, pero son en distintos lugares. Lo único que la zona es en el mismo entorno, podríamos decir, ¿verdad? La muerte se nos dio hoy en la madrugada en la calle Paco Martínez, frente al estadio Aristides Zambrano, del cantón San Antonio Silva. Mientras que en la colonia Santa Lucía, siempre del mismo cantón, Teresa de Jesús Sánchez, de 43 años, fue sacada de su vivienda y asesinada frente a sus hijos. Uno de ellos resultó lesionado y fue llevado a un centro asistencial. Horas después murió. Este último no ha sido identificado. En el mismo cantón San Antonio, pero en calle Cabrera, colonia Santa Lucía, se nos da otro. El caso de la mujer es en la colonia Santa Lucía, del cantón San Antonio Silva, calle Cabrera. Minutos después, otra escena de violencia se reportó en el cantón Huiscoyol. Ahí, Dilber Armando Argueta, de 26 años, fue asesinado con arma blanca y de fuego. El cadáver de la víctima quedó en el patio de su vivienda. Estaban como identificados porque, bueno, aclarando que en el caso donde murió la señora, también resultó lesionado un hijo. Las autoridades policiales vinculan los casos con las pandillas, pero no se ha logrado determinar si fueron del mismo grupo o de los contrarios que cometieron los crímenes, o en otros casos, grupos armados que se han dedicado a exterminar personas vinculadas con las pandillas. La familia no da esa información, ¿verdad? Solo que sí, este, se tiene información que sí están vinculadas a maras, a maras, a patrucha, y sí hay antecedentes. ¿De los tres hijos? No, esa información no la tengo, pero sí. Pero los tres los tienen perfilados como pandillas. Pareciera ser que los crímenes fueron cometidos simultáneamente. La policía y la fiscalía ya investigan estos hechos. Con imágenes de José Zelaya, Fidel Hernández, Noticiero TVM.